Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Feliz domingo para todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos A esta hora nos reportan sintonía en el suroccidente del país en Pasto En Ipiales en los 93.5 en el FM Allí saludamos a la corresponsal de Radio Nacional de Colombia Natalia Cabrera También en Popayán y en el Tambo en los 90.FM La Hormiga Putumayo en el 92.7 FM Y en otros rincones de nuestra bella Colombia Hoy es 5 de febrero desde los estudios de Radio Nacional de Colombia, la radio de todos Enviamos un saludo a todos los oyentes quienes cada fin de semana Deleitan un café colombiano mientras escuchan las noticias legislativas Soy Melisa Pestana y en cabina me acompaña Diego Monroy Jefe de Información y Prensa del Senado de la República Buenos días Diego Melisa buenos días y buenos días para todos los oyentes Que cada sábado y domingo se conectan y nos sintonizan en Voces del Senado La invitación es para que nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia Y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter somos arroba senadogopco Este programa es iniciativa de la Mesa Directiva En cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta Daira de Jesús Galbi Segundo vicepresidente Iván Leonidas Name En la Secretaría General Gregorio El Cach Pacheco Y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rajín Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy Producción Jorge Gutiérrez y Joni Torres Y en la coordinación Maritza Parto Voces del Senado Aquí están los titulares para este domingo en Voces del Senado Aunque su aplicación entra a regir en seis meses El Código de Policía ya tiene muchos detractores al igual que seguidores Continúa el apoyo del senador del pueblo democrático Alexander López A las madres comunitarias de los lugares más apartados de Colombia El senador García Realpe nos cuenta las cuestiones adelantadas para el sur del país Personeros del país piden mejorar sus condiciones laborales Sean todos bienvenidos a Voces del Senado Buenos días Policía Nacional ¿En qué le podemos colaborar? Buenas noches señor Policía habla con Andrea Mi vecina tiene una fiesta en su apartamento Con las dos de la mañana los guardas de seguridad ya le llamaron la atención y ha hecho caso a comiso ¿Nos puede colaborar? Sí señora con mucho gusto la voy a pasar a privado para que me dé los datos Buenos días Policía Nacional Señora, nos han reportado una queja Su música no deja descansar a los vecinos Usted no sabe que perturbar la tranquilidad de ellos le puede costar una multa tipo 3 que equivale a 390 mil pesos Muchas gracias señor Policía y tranquilo de verdad no va a suceder más Yo me voy a leer con juicio mi código de policía No porque es que yo pagar ese poco de dinero jamás, jamás Muchas gracias de verdad Iniciamos Voces del Senado en este domingo Y Melissa y oyente Les cuento que lo que acaban de escuchar Es una de las situaciones que no se va a volver a presentar en nuestro país Si los colombianos aplican la consigna del nuevo código de policía Diego, ya era hora de que se actualizara el código de policía La última modificación fue hace 44 años Precisamente la Policía Nacional tiene como objetivo dar a conocer este código en aproximadamente 6 meses Y que bueno Diego porque en esta semana se han visto en las diferentes calles Tarimas con obras de teatro Explicándole precisamente a los ciudadanos De una forma muy didáctica y fácil de entender este nuevo código de convivencia Pues Melissa, este nuevo código ha generado mucha controversia en pro y en contra Y aún falta su implementación y su aplicación de multas Porque ahora se están haciendo, son multas pedagógicas Pero el senador imponente de esta iniciativa El senador de Cambio Radical Germán Barón Cotrino Es optimista en que dichas situaciones se solucionarán Pues obviamente genera diferencias, genera inconformidades Estamos cambiando comportamientos Estamos aplicando medidas Y yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía Que el Estado le pueda resolver sus problemas Aspiramos a que no se presenten excesos de parte de la policía Y si se presentan que sean sancionados de manera ejemplar Y confiamos en que los alcaldes van a implementarlo de manera rápida En lo referente a los valores de las multas El congresista Germán Barón indicó que estos no se van a modificar No porque recuerde que la primera función que tiene el policía No es cobrarle la multa Es decirle no debe incurrir en el comportamiento que altera la convivencia En la parte general del código se establece como una obligación del policía Hacer eso primero Si reincide puede aplicar la multa más baja 98.000 Si reincide va subiendo hasta la de 790 Es decir E incluso el particular puede decir No quiero pagar la multa Me someto a un curso pedagógico Y entonces no paga la multa y asiste a un curso Que seguramente le va a demandar dos o tres horas de su tiempo Diego, la aprobación del nuevo código de policía en el Congreso Contó con varios contradictores durante su debate en el Congreso Uno de ellos fue el senador del partido Polo Democrático Alexander López Maya Quien indicó que no cuenta con la información educativa suficiente Para su aplicación Y además se le está dando mucho poder a la policía Senador, coméntenos sobre el nuevo código de policía ¿Qué opina? ¿Si realmente tiene falencias en que se haya afectado el tema constitucional o no? Yo fui uno de los ponentes del código de policía Y presenté una ponencia negativa Uno no puede concebirse la posibilidad de tener una ciudadanía Con una cultura ciudadana y unas costumbres Sobre la base de reprimir y de perseguir Un verdadero código de policía tiene que generar primero cultura ciudadana Tiene que generar unos ambientes de diálogo, de comunicación y de reconciliación Pero desafortunadamente este código policía no lo tiene O sea, aquí tienen que haber unas decisiones de las entidades territoriales De generar espacios pedagógicos Información que le permita a los ciudadanos y ciudadanas ¿Cierto? Avanzar en cultura ciudadana Y eso no pasa aquí en el país Todo lo que vemos nosotros en el código de policía son sanciones a los ciudadanos Todo lo que vemos en el código de policía son restricciones a libertades Todo lo que nosotros vemos hoy en el código de policía Es violar los derechos humanos de los ciudadanos Mire usted por ejemplo la autorización que le dieron a agentes de la policía De detener a ciudadanos cuando no porten la cédula O la autorización que le dieron a la fuerza pública De hacer allanamientos sin orden judicial O la autorización que le dan también ¿Cierto? A la fuerza pública de reprimir protestas en Colombia Cuando la generalidad de las protestas en Colombia son pacíficas Entonces todo ese tipo de medidas que imponen multas Que implica cárcel, violación de derechos Son acciones que van a generar antes mayor rechazo en la ciudadanía Yo estoy de acuerdo con que tenemos que tener un comportamiento de respeto Y de ciudadanos acorde a los derechos de los demás Estoy de acuerdo Hay algunos puntos de ese código de policía que son importantes Pero la mayoría de los artículos de ese código de policía son represivos Y antes de generar una convivencia sana Están generando un escenario de depresión y de agresión A una ciudadanía que no recibe realmente mensajes positivos De parte del Estado y en este caso del gobierno nacional ¿Se considera que a la policía se le está dando un poder Más allá de lo que debería estar en sus funciones? ¿De poder por el cargo que ocupa? Mire, yo lo que voy a decir lo digo con mucho dolor Desafortunadamente nuestra policía Es una policía que no tiene las garantías Para ser una policía que corrija Una policía que busque el mejoramiento de las condiciones de los ciudadanos Porque empezando porque nuestra policía salarialmente está muy mal remunerada O sea, un policía que gana un millón doscientos mil pesos ¿A quién vive con un millón doscientos mil pesos? De hecho es un policía que tiene problemas De subsistencia y de sostener una familia Entonces es un policía que sale con todos los problemas de su casa Porque no está bien remunerado Entonces es un policía que se va a enfrentar con una sociedad también Con muchos problemas Entonces esa policía lleva sus problemas A una sociedad que tiene problemas Todavía se genera un conflicto Por eso vemos los casos de corrupción que se presenta en la policía Entonces con todas estas facultades extraordinarias Que le acaban de dar a los policías Eso se puede prestar para hechos arbitrarios Para abusos Eso se puede prestar para violación de derechos humanos Por parte de la policía Y yo lo dije en su momento Hombre, eso es meter en más problemas A miembros de la policía nacional Esto lo primero que hay que hacer es A efectos de buscar convivencia ciudadana En caso de la policía Los policías tienen que ser mejor remunerados O sea, todas esas competencias que le entregan hoy a los policías Por el mismo sueldo O sea, un policía Pues hombre, un policía que no tenga con qué comer mañana Pues sale hoy a rebuscarse A ver cómo sobrevive A ver cómo consigue para comer mañana Y lo hace de cualquier forma Entonces es un tema supremamente peligroso Supremamente complicado Que puede conllevar a un abuso De autoridad por parte de la fuerza pública Voces del Senado Por su parte El senador del partido de la UCA Los Enrique Soto Afirmó que el código de policía Entró en vigencia el primero de febrero Pero tendrá seis meses de pedagogía Esto con el fin De que todos los ciudadanos Puedan conocer a fondo Los puntos del código De convivencia Y así no pasar Desapercibidas Estas normas Que mejorarán La convivencia en el país Pues entró en vigencia Pero tenemos que informarle Con mucha precisión A la sociedad Que son seis meses de pedagogía Es decir Que todos aquellos Llamados de atención Etcétera Que se les haga Deben de ser Para que van conociendo El código de convivencia Porque ya el código de policía Quedó atrás Ahorita estamos en el código De convivencia Y va de alguna manera A generar muchos debates Muchísimos Porque esa es Esa es la vida democrática A nadie nos gusta Que nos cumbre multa A nadie nos gusta Que nos suban los impuestos Y sobre todo Cuando hay tanta discusión De que no son bien Bien dirigidos Entonces Siempre se da Pero el código Anterior de policía Hoy de convivencia Es un código Totalmente obsoleto Que venía desde 1970 Que habían multas De 50 pesos Por ejemplo Ahorita la multa La mínima Queda de 98 mil La máxima Queda cerca De Es 800 Entre 700 Y 800 mil pesos O sea que vamos a tener Que ser mucho más cuidadosos Pero también más respetuosos Asimismo Diego El congresista Soto Hizo un llamado A todos los ciudadanos A conservar el respeto Como base fundamental Para el buen funcionamiento Del código de convivencia No molestar a los vecinos Con alto grado de volumen Y recoger las necesidades De sus mascotas Son una de las recomendaciones Que hace el senador El código De convivencia No es más importante Por las multas Que coloque Por lo que genere En ingresos El código De convivencia Es exactamente Eso Que aprendamos A convivir Y a respetarnos Nadie puede Colocar un equipo De sonido A todo volumen Perturbando La tranquilidad Y el sueño De los demás Nadie puede hacerlo Nadie puede Si tiene La parte adecuada Para hacer sus necesidades Hacerlas libremente En la calle Nosotros no estamos En una cultura Como la de la India Estamos en Colombia Entonces debe de haber Un respeto inmenso También las mascotas Si se van a sacar A la calle A que hagan sus necesidades Pues también tendrá Que tener La disciplina Y la mística De recoger Sus depósitos De las mascotas Entonces así sucesivamente Hay muchas cosas Que como se dice Ya empieza el debate Y hubo demandas Por ejemplo Esta mañana Escuché que habían Alrededor de Habían demandado Alrededor de 50 artículos Claro Y van a haber muchas más Pero de eso se trata Nosotros no somos perfectos Nosotros somos seres humanos Los legisladores Y claro Aprendemos también De la sociedad Y si hay que corregir Cosas se corrige Pero lo que sí es que Yo estoy muy satisfecho De que hayamos logrado Es pedir un código De convivencia Después de tantos intentos Melisa Y finalmente El senador Carlos Enrique Soto Expresó su conformidad Por la expedición Del nuevo código De convivencia Y de policía Ya que a raíz de esto Se espera que en el país Se tome una imagen Más civilizada Voces del Senado A pesar de las diversas Controversias en el Congreso El código de policía Fue aprobado Pero de ahora en adelante Tendrá que sortear La avalancha De demandas Que buscarán Su inconstitucionalidad Como lo expresó Anteriormente El senador Soto Al respecto También se pronunció El senador Y ponente De la iniciativa Germán Barón Esa es una queja Reiterada De mucha gente Que considera Que el código Debe ser mucho más laxo Pero si sigue siendo Tan laxo No va a resolver Los problemas De la ciudadanía ¿Qué hacer Con una persona Que cree Que tiene derecho A celebrar Durante tres días Una fiesta O a quien aduciendo El derecho Al trabajo Hace e instala Un establecimiento De comercio En una zona Residencial Que genera ruido Y que no permite Que los vecinos Duerman tranquilos ¿Será que en esos casos La ley tiene que devorar? Claro que sí O el caso más polémico Ingresos sin orden judicial A un domicilio Caso más común Que se presenta Cuando un hijo Avisa a la policía Que en un episodio De violencia intrafamiliar Un padre está poniendo En riesgo La vida de la madre O de otro hijo Al que están golpeando Excesivamente Esos son temas En donde el código Toma medidas Porque la gente Se queja De que la policía No reacciona La gente se queja De que las autoridades No le dan solución A los problemas Imagínense ustedes En ese evento Un caso de violencia familiar Que es tan común Que se presenta Sobre todo Los días de la madre El día del padre El día de la secretaria El 24 del 31 Que es cuando más riñas Se presentan Que llamen a la policía A decirle Que hay un episodio Donde pueden poner en riesgo La vida de una persona Un feminicidio Una violencia intrafamiliar Y la policía diga No, no puedo entrar La corte ya dijo Que esa norma Es constitucional Por un argumento Y es que Por encima De la inviolabilidad Del domicilio Está la vida De las personas Bueno senador Mito o verdad Que nos pueden colocar Multa por no cargar La cédula Falso Lo que le impone Una multa O una medida De curso pedagógico Es que la persona No se deje identificar ¿Qué sucede? Cuando por ejemplo Se sucede un presunto robo Entonces la persona dice Mire presuntamente Fue tal persona La policía tiene que ir Identificarlo Requisarlo La persona se puede identificar Con un carnet Con el pase Con un carnet estudiantil No tiene ningún problema Lo que sí puede generarle Una sanción O una medida preventiva Es que la persona No permita Ser identificada Voces del Senado Y este domingo En Voces del Senado Vamos a hacer un ejercicio Melisa Recordándole a los oyentes Los tipos de multa Y los valores A cancelar Si incurren En alguna de ellas Claro que sí Diego Y está la multa Tipo 1 Que tiene un costo Aproximadamente De 98 mil 360 pesos Cuatro salarios mínimos Diarios legales Esta es Mire Si usted respeta La policía Invade el carril De la ciclovía Arroja basura En el espacio público Empuja O agrede En el espacio público De transporte Asimismo Ingresa O sale del mismo Por sitios no autorizados Obstruir manifestaciones De afecto Que no configuren Actos sexuales La multa Tipo 2 Tiene un costo Aproximadamente De 196 mil 720 pesos Y pues que corresponden A 8 salarios mínimos Diarios legales Diego Se encuentran Contravenciones Como porte De armas blancas En lugares públicos Colarse en el transporte público Pintar las paredes Con grafitis Pasear a un perro De raza peligrosa Sin bozal Ni correa Ocupar indebidamente El espacio público Y consumir bebidas En sitios públicos Esto debe ser Bebidas alcohólicas La multa La multa Tipo 3 Tiene un costo Aproximado De 393 mil 440 pesos Que equivalen A 16 salarios mínimos Diarios legales Vigentes Diego Mire Melissa Ahí se encuentran Contravenciones Entre otras Como tener relaciones Sexuales En espacios públicos Por ejemplo En parques Música Alto volumen Asimismo Como colocar En los comercios Sin pagar derechos De autor Agredir físicamente A cualquier persona Y consumir bebidas Alcohólicas La multa Tipo 4 Que tiene un costo Aproximado De 786 mil 880 Que equivalen A 32 salarios Mínimos Diego Que tal esta multa Muy alta Cierto Y esto es por Agredir a un policía Conectar sin autorización Servicios públicos Fabricar o manipular Pólvora Ejercer la prostitución En lugares no permitidos Arrendar un inmueble Para el uso No establecido En el sector Vender cigarrillos Licores o drogas A menores de edad Respetar manifestaciones Por razones culturales O religiosas Ahí están Las multas Y las sanciones Que usted tendrá que pagar En 6 meses Porque por ahora Los comparendos Son pedagógicos Por parte de la policía Y hay muchos sancionados Más que todo Melisa En Transmilenio Que intentan colarse Y también arriesgan La vida Claro que sí Amables oyentes El nuevo código de policía Crea un descuento Por pronto pago Del 50% Del valor Sobre la multa Que le impusieron Si usted paga Dentro de los 5 días Hábiles siguientes A la expedición Del comparendo Pues recibirá Este descuento Del 50% Melisa Asimismo Hay multas especiales Estas se aplicarán Como medidas correctivas Por ejemplo Por ejemplo Comportamientos De los organizadores De actividades Que involucren Aglomeraciones De público Complejas Entre 2 millones 298 mil 200 Y 16 millones 87 mil 400 Infracción urbanística Está entre Los 114 mil 910 pesos A 574 mil 550 pesos Dependiendo del estrato En el que se encuentre El inmueble Aumentando Hasta 4 millones 596 mil 400 Cuando se realicen Bienes De uso Espacio público O en suelo De protección ambiental Y también Hay multa Por contaminación visual Que va desde Los 34 mil 473 mil Pesos Hasta los 919 mil 280 pesos Voces del Senado Diego Nos salimos un poco Del código de policía Para contarles Otros hechos Que fueron noticia Esta semana Y les contamos Que las zonas De concentración De la FAR Los subsidios De gas Para los estratos Más vulnerables Del sur del país Y la doble calzada Pasto Rumichaca Temas de la gestión Del senador Nariñense Guillermo García Realpe Carolina Martínez Con más información El senador Guillermo García Realpe Del Partido Liberal Continúa en la gestión Para devolver Los subsidios De gas En cilindros Que beneficiarán A los estratos 1 y 2 De los departamentos De Pasto Caquetá y Putumayo Derogada Por el Ministerio De Minas Parece que la carta Pública Del domingo pasado Está dando Algunos resultados Porque la página Web Del Ministerio Minas y Energía Hoy Ofrece una modificación Un proyecto De resolución Modificando la resolución 40.005 Del pasado 4 de enero Pero Al igual que lo hemos manifestado En los días pasados Nada está arreglado De manera definitiva No vamos a bajar La guardia Ese proyecto Que hoy conocemos En la página web No es suficiente Tiene unos avances Que hay que reconocer Pero deja A muchas familias A decenas De miles de familias De Nariño Del Caquetá Y del Putumayo Aún por fuera Insistiremos En la derogatoria Total De la resolución 40.005 Mientras Viene el presupuesto Adicional Que se requiere Para los meses Restantes Del año 2017 Por otra parte Señaló el congresista Realpe Que por estos días Muchos de los desmovilizados Se están desplazando A la zona De concentración Establecidas El gobierno Está cumpliendo Y pide a todos Los miembros De los grupos Ilegales Y milicianos También desmovilizarse Aquí hemos reconocido Que las FARC Le vienen cumpliendo Al país Al gobierno Al proceso de paz Se están desmovilizando Están en una actitud Que tenemos que reconocer Los colombianos Pero No puede haber duda De que no solamente Debe haber desmovilización De los frentes De los De los 6.500 Guerrilleros uniformados Y armados Desarme y desmovilización Sino también De los milicianos Que son parte estructural Parte orgánica De las FARC En esto no debe haber duda Y las FARC Deben dar plena claridad Que no solamente Se van a desmovilizar Sus frentes De guerra Por así llamarlos Sino todas las estructuras De milicianos Y colaboradores Asimismo Indicó En reunión Con el ministro De transporte Jorge Eduardo Rojas Se conocieron Avances de la construcción De la calzada Pasto Rumichaca La cual es de gran importancia Para el desarrollo Del sur del país Fue una reunión De la agencia nacional De infraestructura Y los concesionarios Donde hubo información Donde hubo avances En materia De que la comunidad Estuviera convenientemente Al alcance En los detalles De este proyecto Por supuesto Que hay avances Pero también Hay interrogantes Por ejemplo Preocupa Que el tema De consultas Con comunidades indígenas Y comunidades campesinas Pues sean más De las que En un momento Se pensaba Pero digamos Que el cronograma Si se cumple Se terminarían Estas consultas En el mes de junio Para el arranque Definitivo Del proyecto También Hay claridad Sobre Sobre La estructuración Financiera Hay avances En la parte Ambiental Hay avances En la parte Catastral Y hay claridad Ya Y nos deja Tranquilos El tema Del nuevo diseño De la parte Técnica Lo vemos Consistente Lo vemos Viable Lo vemos Conveniente Y digamos Que en términos Generales A excepción De la demora De unos meses Vemos que Ese proyecto Avanza Seriamente Voces Del Senado El senador Alexander López Del partido Polo Democrático Ha visitado A varias madres Comunitarias De distintas Regiones Del país Lideradas Por la Comisión De Derechos Humanos Y en estas Se ha encontrado Un estado Crítico De salud Melissa Pestana Nos cuenta Por qué Tienen problemas Madres al servicio De la comunidad Le han servido Al país Por más De 35 años Las cuales Han entregado Sus vidas Para el cuidado De la primera Infancia Bajo su responsabilidad Han tenido a cargo A más de Un millón De niños De los sectores Más vulnerables De Colombia Asimismo El senador Expresó su inconformidad Con el ICBF Por falta de ayudas Necesarias Desafortunadamente El ICBF No les da las herramientas A ellas adecuadas Para la protección Y garantía De los menores Y además de eso Con ella se presenta Hoy un problema De orden laboral Y es que El Congreso Y el Senado Apoyó Y aprobó Una ley Que garantiza Los derechos Laborales Y la formalización De las madres Y además de eso Esta ley Mejora Alimentación De los niños Y el presidente Juan Manuel Santos En una decisión Arbitraria En una decisión Injusta Objetó la norma El senador López También se pronunció Acerca de las madres Que están en avanzada edad Las cuales presenta Un estado crítico De salud Y el Instituto Colombiano No les garantiza El derecho A una pensión A un retiro digno Hace un llamado Al Congreso De la República Para centrar su atención En este sector Que trabaja En pro de la niñez Colombiana El senador Presentó varias propuestas Para mejorar Dicha situación Estamos recogiendo También la problemática Que ellas tienen Hay muchas madres Comunitarias Que ya están En avanzada edad Están en un estado Crítico de salud Hay unas madres Comunitarias Que prácticamente No están en condiciones De elaborar Y el ICBF No les garantiza Su derecho A una pensión Y su derecho A un retiro digno Así pues que Este es un sector Que está siendo Muy golpeado Y presenta una problemática Que requiere La atención inmediata Del Congreso De la República El año pasado Murieron más de 40 madres Comunitarias Que no alcanzaron Su derecho A la pensión Que no alcanzaron Sus derechos Salariales Finalmente El senador Exige de manera Urgente Al presidente Santos Y a Cristina Plaza Directora del ICBF Garantizar los derechos Laborales De las madres Y la protección A los niños De las regiones Ya que para esta institución Se destinan 6 billones de pesos Para cumplir Con dicha labor Lo que estamos haciendo Aquí es Exigiéndole Al presidente Santos Pero también Al ICBF En cabeza De Cristina Plaza Pues que se tomen Todas las medidas Primero para proteger A los niños En Colombia Y segundo Garantizar los derechos Laborales De las madres Yo creo que los recursos Este congreso Los ha aprobado El ICBF Es una institución Que maneja Más de 6 billones De pesos Y son recursos De los colombianos Para la atención De los niños Pero para tener bien A los niños Hay que tener también Bien a las madres Que los cuidan Entonces justamente Lo que está pasando Los próximos días Vamos a tener Una audiencia De derechos humanos Donde vamos a reclamarle Al gobierno nacional Y al ICBF Al ministerio del trabajo Los derechos De las madres Comunitarias De los niños Conjuntamente Con el senador El liberal Edinson Delgado Y la Asociación Nacional De Empleados De las Personerías De Colombia A su personería Se realizó El primer foro nacional Por la dignidad De las personas Y el respeto A sus funcionarios ¿Cuáles fueron Las conclusiones? Carolina Martínez Nos amplía la información Con los brazos cruzados Se encuentran Los personeros del país Ya que su designación Salarial depende De los diferentes Mandatarios locales Lo que no les ha permitido Desarrollar investigación En contra de ellos O de los funcionarios Así lo manifestó Jorge Naín Ruiz Vocero de los personeros Quien pidió Que se desvincule A los alcaldes Del pago de sus salarios Se aumente sus ingresos Y tener los mismos beneficios De los gobernantes municipales Para así ellos Poder cumplir funciones Como ente regulador De las alcaldías Las personerías Deben ser independientes De acuerdo a la ley Lo que ocurre Es que En la mayoría De los municipios Esa independencia Es en el papel En la ley Porque En la vida real El personero Es el que Maneja el presupuesto El personero Es el que Perdón El alcalde Es quien maneja El presupuesto Es quien En el que hace Los traslados presupuestales Y La ley establece Para el caso De las personerías Unos topes Unos topes Del presupuesto Esos presupuestos Son pírricos Por decirlo de alguna manera Son miserables En estos momentos Son Para las personerías De sexta categoría Que son la mayoría Del país Hay más de 900 personerías Son 1.100 municipios Más de 900 Son de sexta categoría Y esas Personerías De sexta categoría Tienen un presupuesto Máximo De 150 salarios mínimos Las conclusiones Las realizó El senador Edinson Delgado Presidente De la comisión Séptima Puntualizó Los beneficios Que deben tener Los personeros Y resaltó Las funciones De las personerías Para controlar La corrupción En los municipios Pues hemos venido Acompañando El proceso Que al final Se tiene que Desembocar En un proyecto De ley Este foro Fundamentalmente Busca por un lado Darle claridad En lo que tiene que ver Con esa seguridad Con la corrupción ¿Veis? Todos los sistemas Salariales ¿Veis? Tiene que ver Precisamente Con los beneficios Y las condiciones De las personerías Sobre todo Cuando Hoy la funcionaria En Colombia Tiene una cantidad De opciones A raíz del proceso De los acuerdos De paz Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La Radio de Todos Finaliza la emisión De Voces del Senado Y los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co En donde encontrará Estas y otras noticias También los invitamos A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 de la noche Y seguirnos En el canal Congreso Allí encontrarán Los diferentes programas Del Legislativo Además Los invitamos A seguirnos A través de las Diferentes redes sociales En Facebook Somos Senado Colombia Y en Twitter Somos Arroba Senado Go Este programa Y otras noticias más Estarán a su disposición En el canal de YouTube Senado Colombia Y si usted desea Ampliar más información Escríbanos a Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Les deseamos Una semana llena De muchas bendiciones Los esperamos El próximo fin de semana A las 7 y 30 Con toda la información Legislativa del Senado De la República Feliz domingo Para todos Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia De la República 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 De la República